Títulos, Noticiero 2, cotizan en bolsa. Por el frío, el precio de casi todas las verduras no para de aumentar. Las actuales condiciones meteorológicas generan que escaseen las verduras maduras. En el mercado norte, esto tiene como consecuencia la disminución en las ventas. El proceso es estacional y se aguarda que se repotencie el consumo. Sin paro, el gremio de camioneros acordó un 37% de aumento y neutralizó la medida de fuerza anunciada para la próxima semana. Gremios y empresas acordaron la suba salarial que se realizará en cuatro cuotas, por lo que no habrá paro ni otras medidas de fuerza y acción directa. Reclamos para Aranguren. También varios defensores del pueblo les trasladaron los reclamos de la gente por la tarifa del gas natural al ministro Aranguren. Los defensores de 15 provincias se reunieron con el ministro para hacerle conocer los reclamos que a diario reciben por parte de los usuarios que deben afrontar el pago de siderales sumas de dinero en la facturación. Sin remedio, rige el estado de alerta en varias farmacias. Pese al acuerdo con el PAMI, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba señaló que el 50% de sus afiliados están al borde del quebranto. Y el agua va. Los vecinos de calle Sobremonte de Barrio La Feria continúan protestando por el corrimiento de aguas servidas por esa arteria. Recordemos que hace casi un mes varios vecinos cortaron la calle Urquiza, exigiendo una solución que según ellos manifiestan, les prometieron, pero que hasta hoy no se ha cumplido. Mientras tanto, el nauseabundo olor continúa generando múltiples inconvenientes en los frentistas. Policiales, en la víspera, cerca de la hora 13, en Juramento y Avenida Argentina, se registró un hecho que tuvo como consecuencia un herido de arma blanca que debió ser trasladado al Hostal Romagosa y está fuera de peligro. El presunto autor, que sería familiar, se habría dado a la fuga. Por otra parte, en Villa Albertina se practicó un allanamiento con resultados positivos. Se trataba de una faena clandestina donde se secuestraron varios cortes cárnicos y elementos relacionados con la actividad. Inspeccionando, el próximo lunes a las 11, en la sede de la cooperativa de Anfunes, se llevará a cabo una serie de medidas judiciales solicitadas por el abogado defensor de Marcelo Gómez, el doctor Nicolás Moyano. Del procedimiento tomarán parte el fiscal Eduardo Gómez y el doctor Hernán Funes, fiscales de la causa, además del doctor Tarasconi, abogado de Sergio Núñez. Se trataría, mediante un croquis, de determinar gráficamente la ubicación de los testigos y señalaron que nunca vieron nada, señaló el doctor Moyano. Norte 4x4, nuevamente este fin de semana, la zona norte será escenario de una caravana turística 4x4. Distintas tripulaciones de la provincia y provincias hermanas recorrerán distintos caminos de la zona, realizando un safari fotográfico, disfrutando de la gastronomía local y del valioso patrimonio cultural, paisajístico y religioso de la región. Es una lástima que en las tantas reuniones oficiales que se desarrollan en materia de turismo regional, para el norte no se contemple este tipo de turismo, posibilidades que generan el ingreso de dinero por todo concepto a la zona. Títulos, Noticiero 2. Noticiero 2. Noticiero 3. La raíz no. Gracias.